Mi vida no es la misma, vestido tengo frío, me falta tu ternura, tu cuerpo y tus manos me daban abrigo. Bom, 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 el bombo de mi corazón. Te llama, te llama, te llama, necesita tu calor, te llama, te llama, te llama. ¡Bom, bom, 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 bom! 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 ¡Muy bien, muy bien! Carlos Javier, él es uno de ellos.